¿Sabéis lo que ganas haciendo voluntariado? Formar parte de una comunidad capaz de transformar la sociedad. Los días 24, 25 y 26 de mayo tendrá lugar la campaña Recogida Primavera de los Bancos de Alimentos. Únete, porque con tan solo 4 horas de tu tiempo, ayudarás a que miles de personas puedan comer todos los días. Para más información y registro, entra en recogidaprimavera.org o dirígete a tu banco de alimentos más cercano. Contamos contigo. Alimenta una vida mejor. Gracias.